Disculpa, te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que estás sin mascarilla ni ninguna protección en el Jumbo en la tarde del martes comprando, ¿cierto? Quiero aterrado, estoy súper aterrado con tu emplazamiento. Sigue hablando nomás, porque te voy a hacer famoso. ¿Me voy a hacer qué? Famoso por irresponsable. No, a mí es famoso, pero no te acerqué. No, estoy a más de dos metros de distancia. No te acerqué, por favor. No, sí, no te preocupes, si no estoy muy cerca. ¿Por qué? Porque me da asco. ¿Yo te doy asco? Porque te estoy preguntando por qué eres tan irresponsable. Por favor, no te acerqué. ¿Por qué eres tan irresponsable? Oye, ciudadano activo, no te acerqué. Además tienes acento raro. ¿Eres extranjero? No entiendes reglas, ¿cierto? Irresponsable. Oye, sale aquí. Asesino o criminal. Irresponsable, eso es lo que eres. Un irresponsable. Por favor, no me preocupes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sale aquí, majadero. Sale. Majadero, nunca me habían llamado así. ¿Y qué más? Sonso. Sonso. Cuidado, cuidado, cuidado. Me estás empujando el carro para chocarme. Increíble. Loca, loca. Bueno, yo te estoy diciendo irresponsable. Eso es lo que eres. Estoy a seguir filmando. Porque eres un irresponsable y criminal. ¿Tú no entiendes reglas? Me estás chocando. ¿Qué te has imaginado? No me puedes tirar el carro encima. No me puedes tirar el carro encima. Lo tengo filmado. ¿Qué te has imaginado? ¿Qué te has imaginado? No me puedes tirar el carro encima. Y lo tengo filmado. No puedes hacer eso. Eres un irresponsable, un criminal. No puedes andar sin ninguna protección. No puedes. Menos tirarme el carro encima. No puedes hacer eso. Agresivo. Me tiraste el carro encima. No puedes hacer eso. Lo tengo perfectamente filmado. Perfectamente filmado. Sin mascarilla y agresivo. Me tiró el carro y lo tengo filmado. Eso, por favor, llama a la policía. Tengo todo filmado. Ordenanza municipal, tiene que andar. ¿Cómo que no sabía? Te acabo de preguntar. No se puede. Eres un criminal. Criminal. Irresponsable. Y lo tengo todo filmado. Todo filmado. Tengo todo filmado.